No sé si alguna vez les comenté sobre uno de mis únicos miedos. Ese miedo es a la sorpresa. Y todo se debe a algo similar a lo que verán a continuación. Es que una vez, cuando era pequeño, de la nada, se me apareció un enorme perro y me mordió mucho en la pierna. Y cada vez que cruzaba por frente de su territorio, el perro me atacaba. Pero esta vez, yo iba protegido con mi mochila. Pese a que me gustan mucho los animales. A ese perro en particular, me daban ganas de matarlo. Pero al final, alguien de las cercanías le dio veneno, porque era muy hostil y atacaba a niños. El dilema aquí es, que los animales no tienen la culpa, son los dueños. ¿Pero es tan así? El perro no atacaba a todos, solo a algunos, y sobre todo a los niños. Yo creo que los animales tienen personalidades, y algunos son más cabrones que otros, como los humanos. Pero ese es un tema para debatir, y quiero que opines abajo, en la caja de comentarios. A lo que quiero llegar con todo esto, es a lo siguiente. La mayoría aman a los animales, pero un 70% come carne. En fin, no es que los amas, sino que respetas a determinadas especies. Aquí no quiero juzgar a nadie, pero existen personas fanáticas que no dejan que se les toque un pelo a los animales. Y aquí está la pregunta, ¿qué harías si te pasa lo que le pasó al tipo del video? Y si tuvieses algún arma. Como te dije en un principio, si tuvieses un arma y te ataca esta jauría, matarías a alguno de estos animales, o simplemente entregarías tu vida porque amas a los animales. Yo creo que existen muchas personas hipócritas en el mundo, y como siempre digo, a veces la violencia es necesaria para sobrevivir. Muy distinto es el maltrato animal, es decir, matar o torturar animales de gusto y gana. Es un dilema, que me gustaría que opines en la caja de comentarios. Sin dudas el horror está a la vuelta de la esquina, y solo hace falta salir un día más al mundo para darte cuenta de lo hostil que es. Y como nosotros, sin armas, somos insignificantes ante la naturaleza. Recuerda que si te gustó este video lo puedes compartir, comenta, comparte y dame un buen like. Sígueme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, y como siempre digo, les desea una noche largada de pesadillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!